Como me apena de verte llorar, toma mi mano, sientela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil tenés, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es mi rompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón. Tú vivirás, desde hoy será, y para siempre amor, en mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás, siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será, y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos, en mi corazón, amor. Tú en mi corazón, no importa qué dirás, no sufras más, dentro de mí estarás, te estarás siempre, siempre, aquí siempre, a la fiesta de siempre, siempre y por siempre, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. ¡Gracias! Un saludo, un saludo, yo estaré siempre, yo estaré siempre, no llores más aquí estoy, En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás, siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo. Gracias por ver el video.